Ocultas en las espesas selvas, hay comunidades que han permanecido misteriosas. Desde los sentineleses de la isla Sentinel del Norte, hasta los Korowai de Papua Nueva Guinea. Estas son las tribus más misteriosas del mundo al fin reveladas. Número 15. Pueblos de las Arenas de Sudáfrica. Los Pueblos de las Arenas, también conocidos como Bosquimanos, se encuentran entre las poblaciones continuas más antiguas de la Tierra. Con una historia que abarca decenas de miles de años. Habitan varias regiones del sur de África, incluidas Botsuana, Namibia, Angola, Zambia, Zimbabue y Sudáfrica. Famosos por sus excepcionales habilidades de supervivencia, su profunda conexión con la Tierra y su rico patrimonio cultural, los habitantes de las Arenas aportan información inestimable sobre la sociedad humana primitiva y su adaptación. Tradicionalmente, los San habitan el desierto de Kalahari y las zonas circundantes, caracterizadas por paisajes secos, escasa vegetación y una fauna diversa. Su profundo conocimiento de este duro entorno les ha permitido prosperar en zonas que son un desafío para otros. Los San son tradicionalmente cazadores-recolectores, que dependen de la caza y la recolección de plantas silvestres para su sustento. Utilizan arcos y flechas envenenadas, trampas y otros métodos ingeniosos para cazar, mientras recolectan plantas comestibles, raíces, bayas y nueces. Su dieta es variada y muy nutritiva, lo que refleja un profundo conocimiento del ecosistema local. La sociedad de las Arenas es típicamente igualitaria, en la que las decisiones se toman colectivamente y los recursos se comparten entre la comunidad. Los roles de liderazgo son situacionales, dependiendo de las necesidades específicas y la experiencia requerida en un momento dado. El parentesco y los vínculos sociales desempeñan un papel crucial en su vida comunitaria y la cooperación es muy valorada. Las lenguas San son conocidas por sus característicos sonidos de click, que se encuentran entre las lenguas más antiguas y complejas del mundo. Estas lenguas pertenecen a la familia de lenguas Khoisan e incluyen varios dialectos. Los sonidos de click añaden una dimensión única y rica a sus tradiciones orales y narraciones. La cultura de la arena es profundamente espiritual y está estrechamente vinculada al mundo natural. Creen en un espacio complejo con numerosos espíritus y deidades asociados con elementos y fenómenos naturales. Las prácticas de brujería son comunes y los chamanes actúan como sanadores y mediadores entre el mundo humano y el espiritual. Los rituales a menudo incluyen danzas de trance, que se cree que facilitan la comunicación con el reino espiritual y brindan curación y guía a la comunidad. Número 14. Tribu Guarani. En las profundidades de la Amazonía ecuatoriana, la tribu Guarani se destaca como feroz protectora de sus tierras ancestrales. Durante siglos, han prosperado en armonía con la selva tropical, dependiendo de sus ricos recursos para su supervivencia y bienestar espiritual. Los guaranis son hábiles cazadores, con talento para usar cerbatanas con pequeñas flechas sumergidas en veneno de toxinas vegetales para cazar monos, pájaros y otros animales. También son expertos recolectores, ya que cosechan una amplia variedad de frutas, nueces y plantas medicinales del bosque. Su amplio conocimiento de la ecología de la Amazonía se ha transmitido de generación en generación, lo que garantiza su supervivencia en este desafiante entorno. En las últimas décadas, los guarani han enfrentado amenazas significativas a su modo de vida, principalmente por la exploración petrolera y las actividades madereras en su territorio. Han respondido con una resistencia feroz, a menudo recurriendo a la violencia para proteger sus tierras y recursos. En la década de 1990, los guarani ganaron una batalla legal histórica contra las compañías petroleras, asegurando los derechos a sus tierras ancestrales y sentando un precedente para los derechos indígenas en Ecuador. A pesar de estas victorias, los guarani continúan enfrentando presiones del mundo exterior. Muchos se han visto obligados a adaptarse a la vida moderna, mudándose a asentamientos fuera del bosque y participando en nuevas actividades económicas. Sin embargo, una parte significativa de la tribu sigue comprometida con la preservación de su forma de vida tradicional, viviendo en las profundidades de la Amazonía y manteniendo su estrecha conexión con la tierra. La tribu Lala, también conocida como la tribu Eslalat de la corte, tiene alrededor de 150 miembros con una rama más pequeña que consta de alrededor de una docena de individuos. Si bien algunos miembros han mostrado interés en comunicarse con las aldeas cercanas, la mayoría prefiere permanecer aislada. La tribu es conocida por cazar y luchar con garrotes y, ocasionalmente, usar flechas envenenadas, pero no poseen armas modernas. Trabajan hasta cinco horas al día y viven en casas comunales llamadas malacas, que son estructuras grandes y ovaladas hechas de hojas de palma y madera. Estas casas pueden albergar a varias familias y, a menudo, sirven como centros sociales y ceremoniales de la comunidad. Aunque no siguen ninguna práctica religiosa específica, algunas fuentes sugieren que se sabe que practican el infanticidio. Tanto los hombres como las mujeres de la tribu se pintan el cuerpo con tinte rojo de la planta roco. Se cree que este vibrante tinte rojo tiene propiedades protectoras contra los insectos y el duro sol. Al igual que otras tribus que rechazan los estilos de vida contemporáneos, se las arreglan para prosperar en su entorno. Su dieta consiste en granos, pájaros, cerdos salvajes y frutas, y poseen un conocimiento decente de la agricultura. Practican la agricultura de tala y quema, talando pequeñas parcelas del bosque para cultivar cultivos como mandioca, batatas y plátanos. La estructura social de la tribu es comunitaria y las decisiones suelen tomarse por consenso entre los ancianos. Tienen una rica tradición oral que transmite historias, leyendas y conocimientos de generación en generación. La música y la danza desempeñan un papel importante en su cultura, y los instrumentos artesanales, como los tambores y las flautas, acompañan sus rituales y celebraciones. Sin embargo, la malaria sigue siendo la principal causa de muerte en la tribu. El ambiente sofocante y espeso de la selva tropical proporciona un caldo de cultivo ideal para los mosquitos, y el acceso limitado de la tribu a la medicina moderna los hace particularmente vulnerables a la enfermedad. Los esfuerzos por proporcionar ayuda médica han recibido reacciones encontradas, ya que algunos miembros de la tribu desconfían de los forasteros y sus intenciones. A pesar de estos desafíos, la tribu Lala sigue manteniendo su forma de vida tradicional, preservando su cultura única y su profunda conexión con la tierra. Número 12. Azaro Mudmen. Esta tribu indígena proviene de las tierras altas orientales de Papúa, Nueva Guinea, específicamente cerca del río Azaro del que toman su nombre. Los hombres de barro son famosos por sus máscaras ceremoniales únicas y sus ceremonias tradicionales de Sing Sing. Viven en comunidades pequeñas y unidas alrededor de Goroka, y mantienen un estilo de vida tradicional. La tribu Azaro habla el dialecto dano, que pertenece a la familia lingüística Kainan-Tuguruca, que se encuentra solo en esta pequeña región de Papúa, Nueva Guinea. La existencia aislada de la tribu ha dado lugar a dialectos distintos entre los diversos clanes de ambos lados del río. El aspecto más llamativo de los hombres de barro son sus temibles máscaras de barro. Conocidas como Olosa, que significa espíritu, estas máscaras tienen un origen legendario. Según la costumbre local, la tribu Azaro huyó una vez del ataque de una tribu vecina y se escondió en el río Azaro. Cuando emergieron, sus cuerpos estaban cubiertos de arcilla blanca y barro gris, lo que hizo que sus enemigos los confundieran con espíritus y huyeran aterrorizados. Los Azaro aprovecharon este miedo, vistiéndose de barro y creando extrañas máscaras de arcilla, piedras y otros materiales naturales para asustar a sus enemigos. En la actualidad, los Azaro siguen fabricando y usando estas máscaras durante ceremonias y festivales. Cada máscara está elaborada de manera única y refleja la imaginación del creador. Algunas máscaras tienen cuernos o colmillos, mientras que otras tienen orejas y narices. Los hombres de barro también usan bambú para crear dedos alargados, realzando su apariencia fantasmal con movimientos extraños. Estas fascinantes y formidables tradiciones de los hombres de barro no solo resaltan su rico patrimonio cultural, sino que también continúan cautivando e intimidando hasta el día de hoy. Número 11. Agua, Brasil Los Agua, también conocidos como Guaja, son una de las pocas tribus de cazadores-recolectores que quedan en la vasta selva amazónica brasileña, habitando específicamente la región noreste del estado de Marno. A pesar de la invasión de la modernización y la deforestación, los Agua han preservado firmemente su estilo de vida tradicional. Habitan en las densas selvas tropicales del este de la Amazonia, especialmente en el terreno accidentado de la cuenca del río Garupi. Este entorno remoto y aislado ha protegido a los Agua de la sociedad dominante, salvaguardando su patrimonio cultural y sabiduría ecológica. Viviendo como cazadores-recolectores tradicionales, los Agua se sustentan cosechando la diversa generosidad de las selvas tropicales. Cazan con destreza monos, jabalíes y aves con arcos, flechas y cerbatanas, y también recolectan frutos silvestres, nueces y raíces para complementar su dieta. Los Agua poseen un conocimiento profundo de su entorno forestal y distinguen entre plantas comestibles, hierbas medicinales y materiales adecuados para fabricar herramientas y refugios. En el plano social, los Agua se organizan en pequeñas bandas nómadas compuestas por grupos familiares extensos. Recorren su territorio en busca de sustento y recursos y toman decisiones mediante un consenso descentralizado entre los miembros adultos. Su comunidad unida prospera gracias a los lazos de parentesco, los rituales compartidos y la cooperación mutua, manteniendo su identidad cultural y su resiliencia, a pesar del contacto limitado con el mundo exterior. En comparación con otros grupos indígenas de Brasil, los Agua enfrentan amenazas cada vez mayores por parte de madereros, ganaderos y colonos ilegales que invaden sus territorios, lo que resulta en deforestación, disputas por la tierra y violencia. Los esfuerzos liderados por agencias gubernamentales y organizaciones de derechos indígenas tienen como objetivo salvaguardar sus tierras ancestrales y preservar su forma de vida. En esencia, el pueblo Agua representa una cultura indígena resiliente profundamente entrelazada con sus tierras ancestrales. Preservar su conocimiento tradicional y sus prácticas culturales es primordial no solo para su supervivencia y bienestar, sino también para mantener la integridad ecológica y la diversidad cultural de la selva amazónica. Los Yanomami, una de las tribus relativamente aisladas más grandes de la selva amazónica, han fascinado a antropólogos y ecologistas por su distintiva estructura social y su profundo conocimiento de su entorno. Los Yanomami, que abarcan la frontera entre Brasil y Venezuela, han preservado su estilo de vida ancestral durante siglos, a pesar de las crecientes presiones externas. Un elemento central de la sociedad Yanomami es su intrincado sistema de alianzas e intercambios. La tribu está dividida en varios subgrupos, cada uno con su propia red de alianzas y rivalidades ocasionales. Estas relaciones se mantienen a través de elaborados rituales como el famoso Shibono, una vivienda circular comunitaria donde varias familias residen juntas, fomentando la cohesión social y la colaboración. Además, los Yanomami son famosos por su amplio conocimiento de la ecología de la Amazonia. Poseen un profundo conocimiento de la flora, la fauna y los ciclos naturales de la selva tropical, que aprovechan para gestionar de forma sostenible sus medios de vida. Por ejemplo, practican la agricultura migratoria talando pequeñas parcelas de bosque para sus huertos y dejando que la tierra se regenere durante varios años antes de volver a plantar. Esta profunda conexión con su entorno ha posicionado a los Yanomami como fuentes invaluables de conocimiento ecológico. Al colaborar estrechamente con los científicos, han aportado importantes conocimientos sobre la intrincada red de interacciones que sustentan la biodiversidad de la Amazonia. Los investigadores han documentado su sabiduría ecológica tradicional, revelando perspectivas esenciales sobre la sostenibilidad de la selva tropical. Número 9. La tribu de los Akuntsu. Un grupo indígena prácticamente desconocido que proviene de los espesos bosques de Rondonia, Brasil, se enfrenta a la terrible perspectiva de la extinción. Ahora se ha reducido a solo cuatro individuos. Su lengua, el Akanso, sigue siendo una de las menos documentadas del mundo, lo que añade un aire de misterio a su patrimonio cultural. En la década de 1980, la población Akuntsu prosperó hasta que fue víctima de un violento ataque organizado por ganaderos brasileños. Este despiadado ataque fue impulsado por el temor de que el reconocimiento formal de la tribu llevara a que su territorio fuera declarado reserva indígena, lo que restringiría las actividades ganaderas y el uso de la tierra. Los Akuntsu, que viven en medio de la densa selva amazónica, se han mantenido tradicionalmente mediante una combinación de caza, recolección y prácticas agrícolas modestas. Sus estrategias de supervivencia incluyen conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación, lo que les permite desenvolverse y prosperar en su desafiante entorno. El contacto oficial con los Akuntsu no se estableció hasta finales de la década de 1990, un momento clave que marcó su primera interacción con el mundo exterior. Más allá de los encuentros ocasionales con tribus vecinas, este contacto trajo consigo esperanza y desafíos, ya que se hicieron esfuerzos para apoyar su supervivencia y preservar su patrimonio cultural. En el año 2000, un trágico accidente se cobró la vida del miembro más joven de la tribu, una niña cuya pérdida afectó profundamente a la comunidad, estrechamente unida. En los años siguientes, falleció el miembro más anciano de la tribu y su respetado brujo, cuyo papel giraba en torno a la guía espiritual y el liderazgo comunitario. Hoy, los cuatro miembros restantes de Akuntsu siguen perseverando contra viento y marea, encarnando la resiliencia frente a las presiones culturales y ambientales. Número 8. La tribu Himba. Con una población de aproximadamente 50, individuos concentrados en las zonas septentrionales de Namibia, habita uno de los entornos más extremos del planeta, donde las temperaturas pueden oscilar drásticamente desde un calor extremadamente intenso durante el día, hasta temperaturas casi heladas por la noche. A pesar de estos desafíos, no solo han sobrevivido, sino que han prosperado, adaptando su forma de vida a este paisaje árido. Su resiliencia cultural es evidente en sus atuendos y adornos distintivos. Las mujeres Himba son famosas por su práctica de aplicar una mezcla de grasa de mantequilla roja y dorada y hierbas aromáticas llamadas hochise en la piel y el cabello. Esta práctica no solo protege su piel del duro sol, sino que también tiene un profundo significado cultural, ya que simboliza su conexión con la tierra y sus antepasados. Socialmente, los Himba están organizados en clanes, cada uno encabezado por un jefe o cacique que desempeña un papel crucial en la toma de decisiones y la resolución de conflictos dentro de la comunidad. Las granjas tradicionales de los Himba, conocidas como kraals, consisten en chozas en forma de cono hechas con una estructura de árboles jóvenes recubierta de barro y estiércol. Estas estructuras no solo son funcionales, sino también espiritualmente significativas, ya que reflejan la profunda conexión de los Himba con su tierra y sus tradiciones. Económicamente, los Himba practican la agricultura de subsistencia, que depende principalmente del pastoreo de ganado para su sustento. El ganado celebra bodas y derechos de iniciación. El estilo de vida migratorio de los Himba gira en torno a la disponibilidad estacional de agua y pasto, lo que garantiza el bienestar y la supervivencia de sus rebaños en este entorno desafiante. A pesar de su aislamiento, los Himbas se han adaptado al mundo moderno de manera selectiva. Mientras que algunos adoptan la educación y la atención médica moderna, otros defienden estrictamente sus creencias y prácticas tradicionales, enfatizando la importancia de mantener su identidad cultural en medio de presiones externas. Número 7. Tribu Yali. El pueblo Yali es una tribu indígena que reside en las escarpadas tierras altas de la provincia de Papúa, Indonesia. Enclavada en la regencia de Jaya, su tierra natal alcanza altitudes que superan los 2.000 metros, lo que la hace en gran medida inaccesible y aislada. Este aislamiento geográfico ha salvaguardado sus costumbres distintivas y su vestimenta tradicional, lo que los distingue como una de las tribus más intrigantes de la región. Los hombres de la tribu Yali usan cota, una prenda con forma de pene hecha de sandía seca, mientras que las mujeres usan faldas de hierba tejidas intrincadamente. Ambos sexos se adornan con elaboradas decoraciones corporales, tatuajes faciales y pintura corporal simbólica que reflejan sus creencias culturales. La agricultura de subsistencia y la caza, profundamente arraigadas en el animismo, constituyen la columna vertebral de su sustento. Cultivos como la batata y el taro, cultivados mediante técnicas de agricultura migratoria, complementan su dieta a los cerdos salvajes y los casuarios, lo que refleja su profunda conexión con el entorno natural. La sociedad Yali está estructurada en torno a pequeños clanes basados en el parentesco que residen en casas comunales construidas con materiales locales, como madera, bambú y hierba. Su tejido cultural está tejido con rituales y ceremonias impregnados de tradiciones orales que celebran a los antepasados y a los espíritus naturales con danzas elaboradas, canciones e instrumentos tradicionales. En las últimas décadas, los Yali han encontrado cada vez más influencias externas, desde actividades misioneras hasta políticas gubernamentales y proyectos de infraestructura que plantean desafíos a su forma de vida tradicional. Si bien estas interacciones han traído mejoras en la atención médica y la educación, también amenazan la autonomía cultural de los Yalis. Se están realizando esfuerzos para preservar su identidad y patrimonio únicos. Al equilibrar la modernización con la conservación cultural a través de iniciativas de desarrollo sostenible, el pueblo Yali de Papúa, Indonesia, ejemplifica la adaptabilidad humana en medio de la adversidad. Su resiliencia para mantener una forma de vida distintiva en medio de un mundo cambiante, subraya la importancia de salvaguardar las culturas indígenas y apoyar su viaje hacia un futuro sostenible. Número 6. La tribu Matzés. En lo profundo del corazón de la selva amazónica, a lo largo de la frontera entre Perú y Brasil, vive la tribu Matzés, una comunidad famosa por su increíble dominio de la medicina vegetal. Con raíces que se remontan a miles de años, los Matzés han dependido de las abundantes plantas medicinales del bosque para tratar una amplia gama de dolencias, desde dolores de cabeza y fiebres comunes hasta afecciones graves como la malaria y las mordeduras de serpiente. En el centro de su tradición medicinal se encuentra un poderoso rapé llamado Nunu. Elaborado a partir de la corteza de un árbol raro que se encuentra solo en su territorio, se cree que este rapé tiene fuertes propiedades curativas y se utiliza en diversos rituales y ceremonias para promover el bienestar físico y espiritual. El Nunu no es solo un remedio, sino un componente vital de la vida espiritual de los Matzés, que a menudo es administrado por los chamanes durante ceremonias de curación para limpiar el cuerpo y la mente. El conocimiento de los Matzés sobre la medicina vegetal se extiende mucho más allá del Nunu. Poseen un conocimiento completo de innumerables otras plantas, como el árbol sangre de gruta, cuya savia se utiliza para curar heridas y tratar infecciones, y la liana ayahuasca, que se utiliza en ceremonias espirituales para inducir visiones y conectarse con el mundo espiritual. Este profundo conocimiento botánico ha sido minuciosamente documentado en los últimos años y la tribu ha creado una enciclopedia completa de sus plantas medicinales para preservar su herencia. Este invaluable conocimiento se transmite cuidadosamente de generación en generación, a través de tradiciones orales y aprendizajes prácticos. Los ancianos enseñan a los miembros más jóvenes no solo la identificación y preparación de estas plantas, sino también el significado espiritual y el uso adecuado para garantizar que sus tradiciones medicinales permanezcan vivas y en buen estado. En los últimos años, los MAD-6 han enfrentado una presión cada vez mayor del mundo exterior. La tala, la exploración petrolera y otras industrias extractivas han invadido su territorio, amenazando su forma de vida. En respuesta, la tribu ha trabajado incansablemente para proteger su tierra y su cultura. Se han asociado con organizaciones internacionales para defender sus derechos y promover el desarrollo sostenible. Una iniciativa notable es la creación de la Reserva Indígena MAD-6, un territorio legalmente reconocido que ayuda a proteger su tierra de la deforestación y la explotación. Además, los MAD-6 han adoptado tecnología moderna para ayudar en sus esfuerzos de conservación. Utilizan mapas GPS para documentar sus tierras tradicionales y monitorear actividades ilegales, asegurando que su rica biodiversidad permanezca intacta. A través de estos esfuerzos, los MAD-6 se esfuerzan por asegurar su futuro en un mundo en constante cambio, preservando tanto su cultura única, como el preciado ecosistema que llaman hogar. Número 5. Pueblo Chukchi. El pueblo Chukchi es un grupo increíblemente fascinante. Proviene de las partes más al noreste de Siberia, Rusia. También conocidos como Lora, este pueblo tiene una forma de vida única, profundamente conectada con su entorno. A finales del siglo XX, la población Chukchi era de unos 14 habitantes, divididos en dos grupos principales, los Chukchi renos y los Chukchi marítimos. Ambos grupos hablan un idioma similar, pero sus estilos de vida están adaptados a diferentes terrenos. Los Chukchi renos dependen en gran medida de sus manadas de renos domesticados. Estos animales son esenciales para su supervivencia, ya que les proporcionan transporte, leche, carne y pieles. Por otro lado, los Chukchi marítimos viven de la riqueza del mar, dedicándose a la pesca y a la caza de criaturas marinas para su sustento. Los Chukchi renos son migrantes, que se desplazan con las estaciones en busca de pastos frescos para sus rebaños. Viven en tiendas de campaña y viajan en trineos tirados por renos o perros. Por el contrario, los Chukchi marítimos han establecido comunidades permanentes y navegan por las aguas utilizando embarcaciones hechas con armazones de madera cubiertos con pieles de animales. A pesar de las diferencias significativas en su vida diaria, el pueblo Chukchi comparte creencias espirituales comunes. Sienten una profunda reverencia por los espíritus invisibles que creen que los rodean. Sus prácticas espirituales incluyen ceremonias chamánicas de curación y adivinación, así como festivales de sacrificios. Las formas de vida únicas y las ricas tradiciones culturales del pueblo Chukchi lo convierten en una comunidad verdaderamente notable, que prospera en los duros pero hermosos paisajes de Siberia. Número 4. La tribu Surma. A pesar de que otros etíopes a menudo los llaman nómadas, los Surma y otros grupos de la región ya no son verdaderamente migrantes. Si bien es posible que hayan vagado libremente en el pasado cuando la población era más pequeña y había menos competencia por las tierras de pastoreo, hoy llevan una vida más sedentaria. Dependen principalmente de los granos cultivados para su sustento, pero continúan pastoreando ganado, que sigue siendo una parte importante de su identidad. Los Surma son particularmente famosos por sus peleas con palos, un espectáculo cautivador en estas competencias. Cada participante empuña un palo de madera dura de aproximadamente 6 pies de largo y un peso de casi 2 libras. El palo se agarra por la base con ambas manos, la izquierda por encima de la derecha, lo que permite un máximo balanceo y apalancamiento. El objetivo es golpear al oponente tantas veces como sea posible, con el objetivo de derribarlo y eliminarlo del combate. Por lo general, los competidores son hombres solteros, y el ganador es llevado ceremoniosamente en una plataforma de urnas hasta un grupo de muchachas que esperan, que luego deciden entre ellas quién le pedirá su mano en matrimonio. La apariencia de las mujeres Surma puede sorprender a los extraños. Llevan placas labiales, que se insertan cuando tienen poco más de 20 años y se estiran progresivamente a lo largo de un año. Se coloca un disco de arcilla, tallado como una rueda de polea, en el labio y se insertan gradualmente discos más grandes a medida que el labio se estira. Con el tiempo, el labio puede alargarse tanto que se puede colocar sobre la cabeza de la mujer. El tamaño de la placa labial es significativo, ya que determina el precio de la novia. Las mujeres elaboran estos platos de arcilla con un gran plato que puede contener hasta 50 cabezas de ganado y los tiñen con ocre y carbón antes de coserlos al fuego. Pero, esta tradición única es solo uno de los muchos aspectos fascinantes de la misteriosa tribu Surma. Número 3. Sentinel, tribu de la India. Los sentineleses son una de las tribus más misteriosas y aisladas del mundo. Viven en la isla Sentinel del Norte, parte de las islas Andaman y Nicobar, en la bahía de Bengala, India. Se cree que los sentineleses han vivido allí durante miles de años, posiblemente hasta 60.000 años, manteniendo un estilo de vida que apenas ha cambiado a lo largo de los milenios. Son conocidos por resistirse ferozmente al contacto con el mundo exterior, y a menudo se enfrentan a los intrusos con hostilidad. Esta postura firme contra los forasteros les ha ayudado a preservar su cultura y forma de vida únicas, pero también les ha convertido en una de las tribus menos comprendidas del mundo. Reconociendo el deseo de aislamiento de los sentineleses y los peligros potenciales del contacto, el gobierno indio ha establecido reglas estrictas para protegerlos. Es ilegal acercarse a menos de tres millas náuticas de la isla Sentinel del Norte. Esta política tiene como objetivo proteger a los sentineleses de enfermedades a las que no tienen inmunidad y respetar su independencia. Se sabe muy poco sobre el idioma, las estructuras sociales o las prácticas culturales de los sentineleses. Lo que se sabe proviene principalmente de encuentros breves y a menudo hostiles. Son cazadores-recolectores que dependen de los recursos naturales de la isla para sus necesidades. Sus herramientas y armas, como arcos, flechas y lanzas, muestran un alto nivel de artesanía. Varios incidentes notables han puesto de relieve la determinación de los sentineleses de permanecer aislados. En 2006, dos pescadores que llegaron accidentalmente a la isla fueron asesinados por la tribu. Más recientemente, en 2018, un misionero estadounidense llamado John Allen Chow fue asesinado mientras intentaba contactar y convertir a los sentineleses al cristianismo. Estos incidentes subrayan el compromiso de la tribu con su aislamiento y los peligros de intentar el contacto. El aislamiento de los sentineleses plantea importantes cuestiones éticas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchos sostienen que los sentineleses tienen derecho a permanecer aislados y a vivir de acuerdo con sus tradiciones sin interferencias externas. Esta perspectiva enfatiza el respeto por su autonomía y el reconocimiento de su identidad única. Número 2. La tribu Korowai. En lo profundo de las exuberantes selvas tropicales de Papúa, Indonesia, vive la tribu Korowai, famosa por sus extraordinarias casas en los árboles. Estas imponentes casas, encaramadas en lo alto de las copas de los árboles, pueden elevarse hasta 150 pies sobre el suelo. El pueblo Korowai accede a estas casas gigantescas utilizando escaleras hechas de ramas y enredaderas que pueden ser bastante precarias. Los Korowai construyen sus casas en los árboles por varias razones. Para protegerse de las tribus rivales, para evitar los mosquitos y otras plagas, y para mantenerse a salvo de los espíritus que, según creen, deambulan por el suelo del bosque. Cada casa en el árbol es el hogar de una sola familia, mientras que las estructuras comunales más grandes se utilizan para reuniones y ceremonias. En el pasado, se rumoreaba que los Korowai practicaban el canibalismo ritual, supuestamente comiendo la carne de sus parientes fallecidos para liberar sus espíritus. Sin embargo, estudios recientes han puesto en duda estas afirmaciones, lo que sugiere que los primeros exploradores y antropólogos pueden haber malinterpretado o exagerado estas prácticas. Los Korowai son expertos cazadores-recolectores, que utilizan arcos y flechas para cazar cerdos, pájaros y otros animales del bosque. También cultivan sagú, un almidón extraído de la palma de sagú, que constituye la mayor parte de su dieta. La tribu también es conocida por sus intrincadas tallas de madera, creando hermosos objetos a partir de los materiales que encuentran en la selva tropical circundante. Esta antigua tribu, que se cree que tiene más de mil años de antigüedad, practica costumbres que pueden sorprender a muchos. Son seguidores de una secta hindú conocida como Sados, que significa Santo Méndez, que dedican sus vidas a alcanzar Moksha, o liberación. A diferencia de los Sadhus tradicionales, los Agoris siguen un camino poco convencional y radical hacia la iluminación, que a menudo contradice las creencias hindúes ortodoxas. Adoran a Shiva, el destructor, y a Shakti, o Kali, la diosa de la muerte, lo que contribuye a su temible reputación. En la India, los Agoris suelen encontrarse cerca de lugares de cremación, particularmente en Varanasi, pero también en lugares remotos como las frías cuevas del Himalaya, las densas selvas de Bengala y los cálidos desiertos de Gujarat. Una de sus prácticas más notorias consiste en consumir carne humana, aunque no matan con este fin, sino que comen la carne de los cadáveres llevados a los crematorios, a veces cruda o asada al fuego, un ritual inquietante para muchos. Además del canibalismo, los Agoris son conocidos por beber orina, y comer heces como parte de su creencia de que las distinciones entre el bien y el mal, entre humanos y animales, son barreras engañosas que impiden el crecimiento espiritual. A menudo evitan la ropa, visten solo un taparrabos, o a veces, se mueven desnudos para superar la vergüenza, y desapegarse de las preocupaciones materiales. También se cubren con cenizas de las cremaciones humanas, lo que simboliza su devoción a la protección, y se cree que protege contra las enfermedades, simbolizado por el uso de calaveras, en particular la calavera de Kapala, que sirve como cuenco para sus rituales. Los Agori comparten este recipiente con animales como perros y vacas, lo que pone de relieve su desprecio por las normas sociales de limpieza y pureza. Este estilo de vida, aunque extremo según los estándares convencionales, es visto por los Agori como un camino hacia la supremacía, renunciando a los apegos mundanos en pos de la iluminación espiritual. Nos vemos en el próximo video.